En esta jornada, en realidad toda esta semana, porque la noche de los lápices si bien se conmemora un solo día, debemos recordar que fue un hecho que sucedió a lo largo del 16 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 1976, donde fuerzas actuando en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, secuestraron a estudiantes entre 16 y 18 años, estudiantes militantes de nivel secundario. Lo que estamos planteando desde la universidad es llevar adelante alguna intervención en colaboración en conjunto con la Agrupación Estudiantil La Tercera y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de nuestra universidad. ¿Cuáles van a ser las actividades que se van a realizar en esta semana de actividades? En principio lo que se está planeando es algún tipo de proyección audiovisual que nos permita iniciar de nuevo los debates en torno a memoria, verdad y justicia. En esta fecha, un lema que en estos momentos se encuentra en conjunto con el famoso los lápices siguen escribiendo. ¿Cómo están viviendo estos puertas adentro de la universidad? Un año donde la universidad pública ha sido sacudida, un año de lucha que están teniendo que llevar a cabo tanto los estudiantes como el personal universitario. Bueno, como bien ya lo mencionaste, actualmente nos encontramos en lucha porque el sistema universitario nacional se encuentra en crisis que en principio se suele circunscribir a la cuestión presupuestaria, pero en realidad es algo que va mucho más allá, es buscar atentar inclusive contra la participación política estudiantil, algo que en estas fechas y en estos momentos convendría reivindicar. Las luchas históricas que se han dado deben reconsiderarse, deben revisitarse y los debates en torno a ellas siguen plenamente vigentes. ¿Cómo pueden hacer los estudiantes, vecinos y vecinas que quieran acompañar las actividades para estar enterados del cronograma de toda esta semana? Bueno, las actividades van a ser, cuando terminamos de definirlas, publicitadas y se van a encontrar en la página web de la universidad y también en nuestro Instagram se van a poder encontrar. Y finalmente recordarles que la universidad nacional es pública y está abierta en todo momento. Ahora, quizá en estas fechas, estamos un poco más movilizados, evidentemente, porque nos llamamos a la reflexión y sobre todo con los estudiantes que tenemos una tarea pendiente de poder llevar adelante los debates que nos impone la coyuntura. Pero en cualquier momento, todos los días del año, la universidad se encuentra abierta, pueden visitarla y los debates siempre van a ser bienvenidos. De cualquier manera, las actividades van a ser informadas por los canales correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!